hola a todos hoy vamos a aprender a preparar un delicioso machi pan de almendra natural este dulce de origen alemán es una masa a base de almendra y azúcar que se aromatiza con esencia de almendra y con agua de rosas y que sirve como relleno de otros muchos dulces vamos a ver cómo se prepara comenzamos pelando la almendra para ello vertemos agua hirviendo y dejamos reposar 5 o 10 minutos pasado ese tiempo escurrimos el agua y vamos apretando las almendras entre los dedos la piel debe salir fácilmente si veis que os cuesta quitarla que está todavía un poco pegada no pasa nada volver a cubrir con agua hirviendo y esperar un par de minutos más una vez que la almendra esté pelada vamos a proceder a triturarla si tenéis una procesadora con un motor potente podéis triturar todas de golpe si usáis un molinillo como yo mejor hacerlo en tandas porque el aceite que suelta la almendra dificulta que gire las aspas y no queremos quemar el motor y quitando la pasta que se va formando los bordes como os decía el contenido de aceite de almendra hace eso no que se forme una pasta si vemos que hay algún trozo grande lo dejamos dentro del molinillo y lo volvemos a moler fijaos fijaos la pasta que se va formando mezclamos con el resto de ingredientes que son azúcar glas agua de rosas y esencia de almendra añadimos la esencia de almendra el azúcar y un poquito de agua de rosas no sabemos la cantidad que vamos a necesitar así que sea solamente un chorrito vamos moviendo y mezclando bien al principio veréis que la pasta está muy seca pero tened paciencia porque a medida que vamos amasando el aceite de almendra va ligando la masa vamos moviendo todo bien están todo bien pero si veis que sigue estando muy seco añade un chorrito más vamos como digo compactando la masa cuando ya la tenemos casi lista rebañamos bien los bordes del molde donde lo hayamos estado manejando amasando y formamos una bolita compactamos todo bien ahora aunque la vamos a usar de inmediato es conveniente dejarla reposar una hora para ello la cubrimos con papel film de cocina o la metemos en un recipiente al médico y la dejamos reposar al menos una hora bueno pues ya la tenemos lista para usar no perdéis detalle de las recetas que os iré mostrando con ella un saludo a todos